hola qué gusto saludarte por aquí estamos nuevamente verdad estamos conectados nuevamente gracias por estar acá unos minutos conmigo y pues en el episodio de hoy vamos a estar conversando verdad tú has escuchado me imagino que sí te han dicho alguna vez ten cuidado con quién andas dime con quién andas te diré quién eres dime con quién andas y te diré quién eres esto te lo ha dicho alguna vez o de pronto en tu familia los he escuchado en tu entorno en tu trabajo los he escuchado bueno vamos a estar hablando un poquitico de eso y yo quiero que te quedes en el vídeo porque verdaderamente esto tiene unos efectos tremendos es decir tu camino viene marcado por las personas que te rodean tremendamente más de lo que tú piensas y esto no se puede dejar así al azar no se puede dejar como no pasa nada con eso si pasa mucho con eso y por eso yo quiero hablarte en este vídeo un poco de eso y si te hace sentido pues quédate aquí conmigo un rato más y vamos a estar hablando de este lo importante que es cuidarte de con quién estás y empaparte mucho más de las personas que te pueden llevar al lugar en el que tú quieres estar así que quédate en el vídeo después del intro bueno vamos a ver un poco de qué se trata todo esto así que hoy vamos a estar hablando un poco de nuestro entorno es decir cuidar nuestro entorno se ha dicho mucho lo he escuchado mucho yo por ejemplo lo he escuchado mucho dime con quién andas y te diré quién es es decir si tú andas con un grupo de personas terminas te convirtiendo en ese grupo de personas y te haces parte de ese grupo de personas y podemos poner diversos ejemplos si tú frecuentemente estás con grupos de personas que les gusta el baloncesto por ejemplo tú también tú terminas teniendo afinidad por el baloncesto terminas aprendiendo de baloncesto terminas jugando el baloncesto y así sucesivamente es decir te conviertes en uno más de ese grupo de personas que practican que conviven que hacen vida en una actividad que le gusta a ellos no en el emprendimiento pasa igual esto tiene evidentemente un efecto positivo en efecto negativo no yo estoy hablando en un enfoque totalmente positivo porque así como lo podemos ver de esta manera lo podemos ver si tú estás con un grupo de personas que están en un plan de hacer cosas malas en un plan de dañar a otros en un plan tú terminas haciendo lo mismo y obviamente vinculado con ese tipo de personas eso no te conviene y obviamente no es la intención de esta conversación ahora en el emprendimiento este efecto está presente y obviamente hay que cuidarlo porque nosotros estamos en búsqueda de mejorar de ir hacia una un mejor resultado con relación a lo que estamos haciendo de subir los niveles de obviamente estar en un próximo escalón verdad en un próximo peldaño con relación al tema al proyecto que yo estoy desarrollando ok indistintamente al proyecto entonces qué es lo importante bueno la pregunta es con quién estás tú frecuentando con quién te estás relacionando tú si tú te das cuenta que a tu alrededor hay emprendedores que están en la conversación de la queja están en la conversación de la fatalidad en relación al tema del entorno de la sociedad del gobierno y cosas así por el estilo entonces tú vas a ser un emprendedor de la de de esa mis de ese mismo estilo ok podemos decir un emprendedor tóxico de ese mismo estilo y esto no va a ayudar a que tu emprendimiento salga adelante si eso en principio y por supuesto contigo vas a generar o se va a generar un estancamiento tremendo así que cuidado mirando alrededor tuyo qué tipo de con qué tipo de emprendedores te estás relacionando ahora si te estás relacionando con emprendedores que están en otra dinámica a pesar de todo lo que está pasando porque no 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 es que hay una situación distinta para aquel que lo que mira su entorno de forma positiva y aquel que mira su entorno de forma negativa es la misma situación desde el punto de vista del entorno pero hay dos miradas distintas y eso es importante destacarlo entonces con con qué mirada te quedas tú obviamente eso tiene que ver con cada uno de nosotros pero el punto es que si esos emprendedores que están alrededor tuyo no no tienen esa conversación que te pudiera ayudar de alguna manera que pues genera de alguna forma positivismo esperanza entusiasmo entonces no deberías estar más con esos emprendedores deberías buscar otros grupos emprendedores que obviamente te conecten con eso la buena noticia de todo esto que las personas que se consideran se llaman emprendedoras están cargadas de mucho positivo positivismo están cargadas de mucho entusiasmo mucha esperanza y tienen que tenerla porque obviamente emprender es muy complejo es muy difícil y si no tienes esa capacidad de automotivarte pues te queda más difícil todavía emprender y simplemente te vas a retirar vas a hacer otra cosa entonces yendo esto un poco más profundo si tu negocio está pequeño es si eso lo vemos desde el punto de vista de estar motivado para emprender pero si tu negocio tiene un nivel pequeño y te rodeas con emprendedores que también tienen un negocio pequeño o de nivel pequeño pasa lo mismo si vas a tener siempre un emprendimiento pequeño entonces lo que debe pasar es que tú empieces a tener relaciones o personas que frecuentemente tengan contacto contigo tú con ellas que tengan negocios muchos más grandes que el tuyo es decir si tu negocio es de no sé cinco mil diez mil dólares al año entonces ya tú deberías entender que esa conversación no te va a llevar a ninguna otra parte deberías tener conversaciones con personas que tienen negocios de 100 mil dólares al año de 50 mil dólares al año si es el próximo nivel al que quieres llegar porque porque en esa conversación hay aprendizaje en esa conversación hay cosas que tú no estás mirando el punto ciego es decir hay un conjunto de cosas que tú desconoces totalmente si no estás en esa conversación entonces dime con quién ando y te diré quién eres esto tiene esto tiene unos efectos tremendos pues creo creo en ello básicamente porque lo que eso dice es que donde quiero estar pues necesito conversarlo es decir si yo quiero estar en un negocio de 100 mil dólares al año yo necesito conversar con gente que está en negocios de 100 mil dólares al año si mi negocio no está ahí entonces mi tarea es buscar personas que si lo están y empezar a relacionarme con ellos de qué manera acercándome a sus empresas estando en los lugares donde yo están haciendo relaciones con ellos a lo mejor desde mi empresa que tiene un nivel menor tratar de asistir o de apoyar a esas personas de alguna forma y yo te aseguro que esto va a ser tremendamente beneficioso para ti en términos de pasar de ese nivel en el que estás en tu emprendimiento al nivel en el que está ese grupo de personas que tienen ese negocio un poco más arriba que el tuyo esto es tremendo y no solamente tiene que ver con el emprendimiento tiene que ver con otra cosa es decir con el deporte con el trabajo con las relaciones y a dónde quieres llegar y con cuáles son las personas con las que te debes relacionar para llegar allí sí quiero que lo tengas en cuenta quiero que lo tengas en cuenta porque de esto se dice poco y tiene unos efectos tremendos si tú en este momento tienes un nivel básicamente mi recomendación es ve en qué nivel estás eso lo sabes tú o sea no lo puede saber más nadie y inmediatamente si quieres subir a otro nivel en relación al tema del proyecto que estás o el emprendimiento que tienes ve cuáles son los emprendedores que están alrededor tuyo que tienen interacción contigo y de qué nivel tienen ellos esos emprendimientos ok y si no es el nivel que quieres entonces busca relacionarte con otras personas que tengan un emprendimiento un poco más arriba que el tuyo para que así en esas conversaciones pueda empezar a adquirir cosas que te ayudan a crecer el tuyo no hay otra manera no hay otra vía pero si procura de que tú seas como me dicen algunos amigos que tú seas esa tercera persona que tiene ese mismo resultado que el grupo donde tú estás interactuando si estás en un grupo de personas muy exitosas verdad y te unes a ellas el número puede ser cualquiera si tienes dos personas muy exitosas y tú te unes a esas dos personas muy exitosas tú serás esa tercera persona exitosa ok ya lo demás es cuestión de tiempo pero lo vas a hacer porque estás junto te estás relacionando a otras dos personas que son o que han tenido evidentemente una un desarrollo una trayectoria que busca obtener éxito en cualquiera de sus campos profesional personal familiar ok no necesariamente lo tienen en todo pero si en el campo profesional emprendimiento mejor ellos tienen un éxito comprobado tú vas a ser esa tercera persona que logres algo allí y este esto no es cualquier cosa esto es muy importante yo por supuesto lo valoro y lo tesoro muchísimo así que trató de unirme a personas que evidentemente tengan mucho mucho valor que quedar y lo hacen y no hay ningún problema con eso y obviamente estas personas ayudan a que nosotros podamos ir mirando las cosas de otra manera y esto es obviamente es valiosísimo así así que espero pues esto te haga sentido y comienzas entonces a mirar tu entorno